ahora a la y no nos dejan bregar con nuestra producción y por qué se supone que yo hubiese cogido la camisa al ver ese trujado así 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 señor luis prieto yo que estoy a dieta hoy con mi cafecito para el alma carlos delgado y que tenga buen día señor esto fue lo que de dieta no es todo el mundo ya se ha dado cuenta que está subiendo de peso buenos días puerto rico buenos días que no soy yo el que está anotando eso en barrio ahí le diste gracias a dios el día de hoy el día de hoy acá la vallar se cree que la parte del mercado dios mío pero pero también hoy hay un cumpleaños bien especial no es la esposa de pedro felicidades de verdad te queremos mucho más es un ser especial que tenemos en la lechonera ella originalmente nos seguía a través de la tertulia a través de los días y pues a través de los vídeos y ella viene aquí por una entrevista ella me llama o sea me escribe y nosotros la citamos y ella obviamente le gusta la dinámica esto y me dijo yo quiero formar parte de la lechonera y eso fue mayo y mira la bendición que ha sido misma para nosotros que ha venido a cubrir ciertas bases que estaban disponibles y obviamente y otras que no estaban disponibles también la segunda primera tercera así que nuestras felicidades y mira y que cumplan mucho más felicidades aquel se fue yo sigo comiendo hoy es viernes permiso ballena oye no escampa brother no escampa como el reflán dice llueve y no escampa cuando tiene tantas situaciones se terminó de quemar la pulidora de jason con la chola del peor y la mía y no es que el bar y tengo una cabeza grande es que es una fincajo pero tengo el pelo malo 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 es el pelo muerto hoy no hay tema hoy felicidades a todos los veteranos hoy mamá ella se llama mi mamá bienvenciones y salud gracias por traernos gracias por traernos esta joyita al mundo no no y que él hoy le va a hacer algo reservado no no cheo importantísimo si tú eres el número que de cuántos hermanos tú eres el mayor yo soy el del medio no no yo sé que tú te quedaste de pequeño pero qué hora tú eres el número que es el segundo ah el segundo que quiere saber la edad claro hermano cuando tú no eres y este es de chiquita no tú tiene como 30 tradiciones quien tiene que cumplir con verdad no chico no no 70 ahora no sé como que no sabe la edad que edad tú tienes 49 49 y tu mamá te tuvo de la manito 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 muy natural muy natural muy natural ¿cuándo tu mamá te tuvo? no sé con la mitad de la manito vale solo tenemos que recordar cuándo que edad tú tienes y le resta la edad a la edad que tuve tu mamá y sabe la edad que tuve tu mamá y este es para este y este es para este y este es para este y este es para ti y también caíste solito y este es para ti ¿cómo? no no por eso porque se pudiera la regalada de la tienda de la tienda de la manito 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 ¿estás picando más que? vale ayer por la tarde morcilla leyón no sé no voy a virar para atrás no estoy virando para atrás hace rato ¿cómo lo prometiste? claro pero por lo chiste a ti no a mí por la mañana no va a virar para el gimnasio no va a virar no para gimnasio no va a virar para gimnasio cuando ustedes bueno inviernes para el día de hoy no vienes para atrás no y si vienes para atrás prende el pito para que no choque mensaje no dejen que nadie les meta cizaña a que odien a alguien que no les ha hecho daño saquenla a bailar ya eso le salió en profundo ¿dónde? eso todo fue con la camisa de esta manita ¿qué le habrá pasado? los chavos no, no leía yo ahorita no dejes que nadie te meta cizaña ok él no te va a dejar meter cizaña de ti cuando la camisa de calma a mí nadie me mete cizaña ni tú ni tú ni tú ni tú pero pero ya llamaba a Don Demi como tres veces después de un buen desayuno ay padre amado bueno mi gente que tengan excelente fin de semana pasenla bien fin de semana del veterano a todo aquel que van por aquí ese veterano felicítenlo denle gracias por su servicio así que pasenla espectacular aquí la comida va a estar castilla 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 así que sacala a bailar te esperamos el nomás el nomás